Como dueño de su parcela, de su casa, ya que este fue un sueño, este es un sueño de todos y todas. En celebración al 36 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el gobierno a través de la Intendencia de la Propiedad, los gabinetes de la comunidad y la familia, junto a la Promotoría Solidaria, entregaron títulos de propiedad a las familias pobres de las distintas comunidades de este municipio norteño. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí, visitándolos, y de paso traerle un regalito de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. El día de hoy Promotoría Solidaria Juventud Sandinista viene a hacer la entrega oficial de su título, de su parcela, de su casita. El saludo con el 36, 19 del 19 de julio, y este es el título que le manda el comandante Daniel Ortega para que ya sea dueña formante de su propiedad. El día de hoy estamos haciendo la entrega de 60 títulos en la comunidad de San Marcana con una meta de 138 títulos que tenemos que entregar en el municipio. Hoy estamos en San Marcana, mañana vamos a estar en las comunidades de Bálsamo, Arriba, Centro. Las familias beneficiadas agradecieron al gobierno por este apoyo y la restitución de este derecho jurídico. Me siento feliz, orgullosa, porque tenemos un comandante que mira por nosotros los campesinos, y que son derechos pues que nunca los habíamos obtenido, a que venimos, diciendo cómo han movido tanta gente para venirlos a entregar estos derechos. Con la entrega de más de 150 títulos de propiedad, el gobierno sandinista continúa mejorando las condiciones de vida de las familias nicaragüenses. Desde el municipio de San Juan del Río Coco, en el departamento de Madrid, les informó Axel Matus.